Aguas de Albacete ha llenado las calles de la ciudad de obras para mejorar su servicio, pero esta situación ha creado un malestar entre los vecinos. Algunos aseguran que las obras no se terminan adecuadamente porque se cubren con cemento en lugar de hacerlo con asfalto. Están haciendo aquí una cantidad de arreglos de zanjas que serán necesarios, pero que no los terminan. Que en vez de volver a echar el asfaltado, echan cemento. Hay que volver a asfaltar y a pintar otra vez. Eso no es, creemos que no es correcto. Reclaman que las zonas asfaltadas deben ser terminadas igual para que la calzada quede tal y como estaba antes de hacer la reforma. El asfalto no se pone por crapicho, tiene una lógica. La lógica es que el asfalto es impermeabilizante, es decir, evita que el agua evidentemente lo levante. Vecinos de zonas como la calle Baños creen que esta forma de realizar el trabajo solo les va a llevar a tener que volver a levantar las calles de nuevo, lo que creen que supondrá un doble coste. Será el trabajo doble y lo pagaremos los ciudadanos doblemente a base de nuestros impuestos. En algunos tramos los arreglos terminaron hace unos días y el paso del tráfico ya ha levantado parte del cemento recientemente colocado. Por su parte, Aguas de Albacete se niega a realizar declaraciones, por lo que los vecinos continúan sin saber si este será el aspecto definitivo de sus calles.